Ellos fueron elegidos para un proyecto científico musical, un experimento donde todo estaba supuesto a salir normal. En una de las pruebas, algo sucedió en sus cerebros. Con nuevas ideas y metas musicales, escaparon del laboratorio. Son peligrosos musicalmente, sus armas son su musical, ellos son buscados porque están descontrolados. Paga tu chin chin de mi mami, para tu chin chin chin. Paga tu chin chin de mi mami, para tu chin chin chin. Que no contaban con mi astucia, descontrolados. ¡Déselo, Winston! ¡Déselo,Step! 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 Pégate un poquito más Hay una cosita más Ahí Pégate un poquito más Hay una cosita más Pégate un poquito más Pégate un poquito más ¡Uha! ¡Cáeme atrás! ¡Oye Winston! ¡Chequeate este swing! ¡Descontrolado! ¡Uy! 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 ¡Escontrolado! ¡Síganme los buenos! ¡Toma! Pega tu chin chin de mi mami, pega tu chin 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 Pega tu un poquito más, pega tu un poquito más ¡Ay! ¡Uy! Un poquititito más, échate un mi papaca Pégate un poquito más, un poquititito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más ¡Toma! Chiquéate este swing Toma Cáeme atrás Que no contaban con mi astucia Que no contaban con mi astucia